Oh, ¿sabes? Preparé una canción para cuando Elotes y yo estemos detrás de Bad Boy Halo. Mira, tú imagínate ser Bad Boy Halo y de repente escuchar esto detrás tuyo. Y a lo lejos, al horizonte, mira, voltea para allá, al horizonte, veas a Elotes y a Roger llegando, con la espada así, corriendo así. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para. Quítalo. Para. 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 Pendejo. ¿Tu equipo necesita matar a alguien? ¿A todos? No, no, pero como TESC. Ah, creo que a Bad Boy Halo. Ok, bueno. El King Vesha. Ok, tal vez tenga una misión de matar a alguien. Tal vez esté frente a mí. Tu culo está aquí. ¡Ey! 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 pendejo. Cuidado, pendejo. La musca es buena, la musca es buena para perseguiciones.